Perdona Perdona Me enamoré Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo y adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Y me ha preguntado Le he dicho que no Le he dicho que no Soy honesta con él y contigo Algo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres ser amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te amarré No te amarré No te amarré Por si hay una pregunta en el aire Por si hay alguna duda Hoy quiero confesarme Hoy que me sobra tiempo Voy a contarle a todos Como soy Hoy quiero confesar Que estoy enamorada Va a matar los rumores De aquella esquina Que me gusta el perjuvenante Y que llevo el alma Andalucía Hoy quiero confesar Que estoy enamorada Y que llevo el alma Y que esta estrella que fue saliendo Que hay en el camino tantas cosas Y me quiero lavarte este tanto daño Tanto daño Hoy quiero confesar Si estoy alegre o triste ¿Quién lo sabe? Si todo el mundo tiene la razón Hoy quiero despojarme Y desnudar el alma Para que sepan todos Como soy Como soy Soy un poco la sal y un poquito mal Vivo a la despierta y una brindada Soledad y una brindada Y un poco desespero Corazón entendido Siempre llama Hoy quiero confesar Hoy quiero confesar Que yo no me parece Escuchando las notas de mi guitarra Que le doy una brindada Que le doy una brindada Tantas cosas Y he cantado bajito Alguna brindada Que le doy una brindada Hoy quiero confesar Hoy quiero confesar Que estoy en la brindada Pabatando a rumores Y a vida de ti 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 Y que llevo en el alma Andamos fría Hoy quiero confesar Que estoy algo cansado Me llevo en esta estrella Que pesa tanto Que perdí en el camino A muchas cosas Que me hicieron Estoy muy cansado Y a la vida de ti Y a nosotros Que más Por favor near